Las primeras joyas egipcias fueron hechas con hierro de meteorito. En 1911 se encontró un cementerio de 5.000 años de antigüedad en el Jersey, al norte de Egipto. Una de las tumbas sobresalía por el lujo y la ostentación de los objetos que guardaba. Investigadores dirigidos por Tilo Reherem descubrieron que algunos de los objetos de esta tumba están hechos de hierro de meteorito. Los científicos hicieron pasar nueve cuentas por haces de neutrones y rayos gamma, lo que demostró que materiales tenían una alta concentración de níquel, cobalto, fósforo y germanio. Sobre todo este último elemento prueba que las piezas se forjaron con hierro de meteorito. Por otro lado, los métodos que utilizaron son una interesante herramienta para el futuro, no solo por los datos que producen, sino porque no son para nada invasivos. Estas pequeñas cuentas de apenas 2 centímetros de longitud y 1.3 de diámetro son los artefactos forjados con hierro más antiguos que se conocen. El descubrimiento es grandioso, no solo por el tipo de material usado, sino porque prueban que 2.000 años antes de la forja del hierro común, los artesanos egipcios ya trabajaban el hierro de meteorito. De acuerdo al artículo, el conocimiento para la manufactura del hierro de meteorito fue esencial para el desarrollo del trabajo con hierro. El hecho de que estas cuentas se hayan encontrado junto a piezas de materiales exóticos como el oro, el lápiz lázuli y agata, sugiere que el hierro de meteorito era una materia prima de lujo usada para el ornato antes que para crear herramientas. Las cuentas están hechas con pequeñas hojas de hierro enrolladas de 2 o 1 milímetro de ancho y demuestran que los artesanos tuvieron que trabajar cuidadosamente el material para crear estas delgadas hojas. Me informo, para Soy México, Arcángel Negro.